Música Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más De Eres Curioso Esta vez hablaremos acerca de Coco Ten cuidado con esta película Si, así es Pero no porque sea una película donde haya cosas muy extrañas Ni tampoco porque sea una película donde haya cosas paranormales O que tenga cosas horribles ocultas Sino todo lo contrario Ten cuidado porque se te puede derramar una lágrima Es una película muy emotiva y familiar En la que te puedes conectar y oivir aquellos momentos si tienes alguna persona lejos de ti Pero que sin duda tiene momentos increíbles Es por eso que también te traemos algunas cosas y curiosidades que tal vez no conocías de Coco Algunos secretos Algunos detalles que si cuando veas la película te darás cuenta y se te facilitará También si ya la viste Podrás recordar y apreciar que muchas de las cosas que mencionaremos se han cumplido Sin duda alguna Coco, la cinta inspirada en la celebración de Día de Muertos en México Y producida por Disney y Pixar Ya se estrenó en todas las salas de cine de México y en Estados Unidos Es una historia que relata las aventuras de Miguel Un niño de 12 años Que su sueño es llegar a ser músico Como su ídolo Ernesto Cruz Pese a que a su familia lo tiene prohibido cualquier contacto con la música Su pasión lo llevará a adentrarse en la tierra de los muertos Para conocer su verdadero legado familiar Esta película lleva mucho tiempo planeándose cerca de más de 6 años En el 2013 Disney quiso apropiarse y registrar la marca para ponerle la película Día de Muertos Pero como todos saben El Día de Muertos es patrimonio cultural y material de la humanidad Según la UNESCO Ante esta situación miles de personas en todas las redes sociales mostraron su enojo Y también inconformidad Por lo que Disney tuvo que olvidarse de esa idea Y anunciar que lo haría al grado de declarar que había cometido un error Y estaban arrepentidos por el hecho Tras ello El director de la cinta Coco Anunció que el proyecto era sumamente importante Y este reflejara un total de respeto y fidelidad a la celebración mexicana Entonces Disney al querer apropiarse del Día de Muertos Pretendía comercializar diversos productos como sudaderas Juguetes, recuerdos Incluso también pretendía lanzar un cereal Fue en el 2012 cuando Pixar anunció que estaba trabajando en ese proyecto Y algo curioso Y la calidad de esta película Que todo mundo ya está empezando a notar Es porque el creador también hizo a Toy Story 3 Que a la fecha es la segunda película animada más taquillera de la historia Todo el elenco es latino El director dijo que era importante para todos que el elenco fuera latino Algunas personas son de México y otros son de Estados Unidos Gael García muy emocionado Expresó en su momento toda esta alegría que sentía Al poder prestar la voz para darle vida a la calavera a Héctor Lo hizo tanto para la versión en inglés como para la doblada en español Pero según Disney Pixar esta cinta representa un gran reto Es algo de lo que más trabajo les ha costado Y si te das cuenta y ves la película los gráficos y las animaciones Inclusive algunas cosas que aparecen en el trailer Por si todavía no ves la película Extremadamente detalladas Aunque es una animación Simplemente se esforzaron bastante Ya que para ellos este reto Durante el cual trabajaron más de 5 años Quieren ver si logran el éxito esperado Y también muchas personas criticaron esta película Ya que como sabrás Es una película que se basa en la tradición mexicana Principalmente en el día de muertos Pero se ha dicho que Coco es una copia de la cinta de animación El libro de la vida La cual produjo Guillermo del Toro Pues se menciona que el tema es el mismo Sin embargo El director de Coco ha dicho que la historia es totalmente distinta a dicha película Así que si tu curiosidad sigue latente Y ya viste o quieres ver esta película Seguramente la disfrutarás Y otra de las cosas que también debes de saber Es que el director de la cinta hizo un viaje por México Leon Gris tardó 6 años en realizar la película Tiempo que se dedicó a viajar por México para conocerlo Tanto a su cultura como todos los lugares que podía conocer durante ese tiempo Y otra de las cosas que algo curiosas que aparecen en todas las películas que se han producido por este director Son las piñatas Las piñatas son tradicionales de las fiestas en México Razón por la que en la película se incluyeron The Toy Story y Monster Inc. Y el lugar de la Tierra de los Muertos es una ciudad edificada de abajo hacia arriba Pues la base tiene construcciones prehispánicas que recuerdan a lugares como el Templo Mayor Y conforme crece hacia arriba las casas son más modernas Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima Y tú ¿Eres curioso?